Cada flor que tú me entregas solo huele a disculpa En tu conciencia es donde llevas la culpa No me pidas más perdón Ya no sé si la recuerdas cada vez que me besas Si en la cama todavía la deseas y la buscas en mi piel Estoy cansada, ya no quiero perdonarte, no me insistas más Ya no me quedan lágrimas para llorarte Y ahora que te vas Llévate todo lo que nos querimos Tu amor no te estuvo a la altura del mío Hasta te regalo tu deuda conmigo No vuelvas aquí Llévate todos los años perdidos Lo que me juraste y nunca has cumplido No te debo nada si has tan vacío Te quedas sin mí Te quedas sin mí Llévate el valor con el que me fallaste Y la ropa que con ella te quitaste Llévate la cara con que me miraste Cuando por cobardes sé que me engañaste Y llévate el perfume que te delataba Y mi lado ingenuo que te perdonaba Llévatelo todo, ya no quiero nada No te quiero nada, no te quiero nada Estoy cansada, ya no quiero perdonarte No me insistas más Ya no me quedan lágrimas para llorarte Y ahora que te vas Llévate todo lo que nos querimos Tu amor no te estuvo a la altura del mío Hasta te regalo tu deuda conmigo No vuelvas aquí Llévate todos los años perdidos Lo que me juraste y nunca has cumplido No te debo nada si has tan vacío Te quedas sin mí Te quedas sin mí